Instala un circo en un pueblo y pone un letrero muy grande en la puerta del circo. Necesitamos animales. Queremos animales para los leones, por favor. Todo el pueblo, atento, gratificación. Queremos perros, gatos, gallinas, borricos para los leones. Que se come al público. Hay que ayudarle, darle la comida ahora mismo. Y se presentó un gitano cantando los dineros. Con el borrico lo robaron. Y entró con un borrico que pesaba 20 kilos. Y dice el dueño, ¿qué pasa? ¿Dónde va usted con ese borrico? Dice, por la hora de mi madre, llevamos una temporada que está la cosa muy mala. Estoy friendo los huevos con saliva. Está la cosa muy mal. Y no tengo más remedio que vender borrico. Dice, pero es que el borrico se pone de canto y parece que está ido. Dice, es que lleva seis meses que no come. Dice, bueno, pues te daré mil calillas por ahí. Dice, no. Cobarde. Dame por lo menos dos mil calas. Pero es que está muy delgado. Dos mil calas. Dice, no, no me lo llevo ahora mismo, ¿eh? Para entretener, tiene unos huesos y suar. Que hace así para los leones. No ve, hasta luego, Lucas. Bueno, dos mil calillas. Hace así. Ahora, quito. Dice, lo he hecho a los leones a la media hora. El dueño del circo. Cobarde. Me ha buscado la ruina. ¿Dónde está? ¿Quién ha traído el borrico? Y dice, soy yo. Soy yo, hermano, no. Soy yo por la gloria. Mi madre, ¿qué pasa? También está que oso por dos mil calas que está el borrico. No pasa fatiga conmigo. Estaba un poquito distraído porque es que lleva seis meses que no come. Pero, ¿qué le pasa a usted? Dice, me ha buscado usted la ruina. Pero, ¿qué ha pasado? Dice, que se los han usado los leones. Y se ha comido dos leones. Y tiene arrinconado la pantera. Gracias.